Condice es una empresa familiar, es una empresa que fundaron unas familias hace más de 50 años y es una empresa que tiene más de 500 supermercados. Cuando acabé la carrera me fui a trabajar de ingeniero, luego volví, entrené en el departamento de control de gestión, de IEPS finanzas, de finanzas pase a ventas, de ventas a la subdirección general y a la subdirección general a donde estoy ahora. Pero es mi caso y es el caso de todas las personas que son mandos de la empresa. Nuestro modelo de transmisión es hacer las cosas, entonces cuando decimos oye nosotros creemos en la promoción interna, pues sí creemos en la promoción interna porque cada año promocionamos a más de 100 personas. Cuanto más fáciles hagas la vida, más agradables van a ser con el cliente y al final esto va a redundar en beneficio de todos. Es más fácil trabajar cerca de casa y eso te permite llevar los niños al cole y entrar a trabajar en 5 minutos. Eso es uno de los activos que nosotros tenemos y en la medida que nos es posible intentamos facilitar a los empleados. Es muy sencillo, es decir, tú intenta crear las condiciones que a ti te gustaría que te crearan para ti. La empatía o el grado de conexión que vi que podía tener con las personas con las que iba a trabajar me iba a hacer trabajar muy bien en el día a día. Nunca se me olvidarán las entrevistas con el que es ahora mi jefe porque fueron peculiares. Él me contó su historia, la historia de Condis y tal. Y luego me dijo, venga, te voy a enseñar el almacén automático. Me bajó al almacén, me estuvo enseñando esa maravilla tecnológica que tenemos aquí y yo estaba alucinando. Era como estar en Disneylandia. Yo creo que siempre las empresas familiares se preocupan un poco más por los trabajadores, por el desarrollo profesional, la promoción interna. No somos un número, somos personas. Para nosotros Condis, la otra familia que tenemos, y es verdad, la cuidamos, a ver. Me encanta mi trabajo. A veces me dicen, aún estás ahí si es que me gusta lo que hago. Nuestro truco es trabajar en equipo. Tú tienes que ser tú mismo y es que entre todos te vamos a acoger. Quiero decir, que no te vas a sentir para nada aislado. Condis mira primero lo que tiene en casa. Y si lo que tiene en casa ellos quieren, ellos te forman. Te sienten bien. Es una empresa que te hace sentir bien. Básicamente lo que buscamos es una actitud. Buscamos personas con una actitud positiva. Nuestra vocación es la vocación de que la gente que vende a trabajar, vende a trabajar para siempre. Entra conmigo. Más, que no te vas a tener. Entra conmigo.